El tema viene de que este paro que se está haciendo, nosotros estamos representando a FETRA y estamos con este conflicto, en primer lugar es por el tema de que queremos la tarifa que corresponde, porque se está trabajando a una tarifa que no es la que realmente corresponde al trabajo de cereal. Y en el segundo lugar estamos por la distribución de carga, que eso hace rato, que hace ya dos o tres años que nosotros venimos, digamos así, peleándola por ese tema de repartición de carga, que no se están cumpliendo con los acopiadores. Y bueno, este año nos hemos puesto firme para que esto acá se lleve a cabo, la distribución equitativa para todos los centros iguales. Entonces, por ese motivo, creo que hemos llegado a poner este punto de fuerza entre todos los centros. También está FECOTA, que está adherido con nosotros, y está el centro allá de los muchachos de los Núñez, que ellos también están colaborando con nosotros. Entonces, ¿qué pasa, Miguel? Que hoy por hoy hay muchos camiones sueltos, y entonces todos esos camiones sueltos, cada cual pone un precio para el trabajo, ¿me entendés? Y cada vez se manosea más el tema de tarifa. Hay arreglos particulares entre productores y esos camiones, decís vos. Exactamente. Ellos van y ofrecen su trabajo de su camión al precio que a ellos les parece y que a ellos les conviene. Y creo que no es la forma, porque nosotros estamos acá con el centro sin poder trabajar, porque queremos trabajar en una tarifa adecuada. No queremos cobrar más de lo que corresponde. Es lógico que ya la tarifa sale a ley nacional cuando te hacen la carta de deporte. O sea que no es que uno le está poniendo un precio sobrevaluado a lo que uno quiere hacer. El precio ya sale en el AFIT. No hay otra manera de eludir eso. Y bueno, y esta gente que trabaja, que no están adheridos a ningún centro, ellos le ponen el precio a conveniencia de su bolsillo, ¿me entendés? Entonces nosotros estamos ahora en esta lucha para ver si se puede llegar realmente a acomodar ese tema. Entonces es una lucha que esta no se termina. Y bueno, esperemos de que este año lleguemos a un buen fin, de que esto se solucione, porque a nadie nos gusta estar acá en un piquete o molestando a la gente del pueblo, que no queremos. Pero no tenemos otra forma cómo protestar en este sistema. Nada más que tratar de hacer un corte, de prohibir que trabajen esta gente, que se adhieran al precio que corresponde para trabajar todos iguales y que sea una repartición de carga equitativa para que todos... Si vos haces 10 viajes, 10 viajes voy a hacer yo también y todos los camioneros de Leone que merecen hacer 10 viajes por igual. Entonces en nosotros, imaginate, te hago una conclusión. Nosotros lo vemos todos los días, Miguel, donde hay camiones de acá de Leone, de los camiones sueltos, de que están haciendo 3, 4 viajes por semana. Nosotros en el mes de febrero y en el mes de enero hemos hecho un viaje por mes cada camión. Imaginate que todos tenemos el mismo derecho de vivir. Tenemos los gastos en las casas, tenemos los gastos que mantener los camiones. Y con un viaje al mes, yo quisiera saber si alguien puede subsistir. Bueno, ¿va a haber reuniones? ¿Hay contactos permanentes? ¿Hay diálogo o no? Bueno, estamos hoy esperando la gente de Rosario para que ellos vienen a apoyarlo en este reclamo que estamos haciendo. Y bueno, hay un diálogo así, muy por arriba, con las casas de comercio, pero esperemos de que nos lleguemos a sentar y realmente que las cosas de una vez se hagan de la mejor manera, porque así no se puede subsistir, Miguel. Es increíble lo que te digo yo. Con esa escasez de trabajo que tenemos hoy, no se puede subsistir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!